idioma sin olvido es un programa cultural coproducido entre rtb y el instituto veracruzano de cultura y beck hecho en formato de documental que será transmitido en 16 partes el cual consiste en la revalorización la reinterpretación y el repaso a la cultura popular de veracruz a través de un hilo conductor que es la música y todo lo que hay alrededor de ella en las diferentes regiones del estado el director del ibec rodolfo mendoza rosendo señaló que esta es una segunda coproducción entre estas dos instituciones gubernamentales que da muestra que cuando se trabaja en unión se logran programas de documentación excelentes como es el caso de idioma sin olvido como es la fusión del instituto veracruzano de cultura y con rtb pues mira es un hermana una hermandad un maridaje una sinergia muy productiva este idioma sin olvido es el segundo programa ya que coproducimos el primero fue ítaca bueno sigue siendo ítaca ya pasamos la primera temporada estamos a punto de lanzar la segunda temporada de ítaca y de también transmitirlo dentro de un mes y medio más o menos a través de tv unam pero bueno para hablar de idioma sin olvido que es el programa que hoy presentamos este digo la segunda coproducción entre estas dos entidades que han estado trabajando espléndidamente y creo que es y no porque una de ellas sea el instituto veracruzano de la cultura creo que es el mejor ejemplo de cómo la unión de fuerzas entre dos instancias gubernamentales pueden dar resultados tan positivos y tan bonitos tan bellos de tanta investigación y documentación como esta las transmisiones empezarán a partir de este 14 de septiembre a las 19 horas con una duración de media hora que tendrán como conductores a los músicos tradicionales ramón gutiérrez javier cabrera jaso y el hoy zúñiga guinea quienes en cada transmisión conversarán sobre sus viajes al sotavento las poblaciones afromestizas regiones de zongolica y la huasteca veracruzana para conocer el entorno social donde nace la música que representa veracruz a nivel internacional esta coproducción presentará los personajes clave para entender la melodía tradicional de la entidad lauderos requintistas versadores y bailadores entre otros quienes hacen que la música se encuentre presente en casi todas las actividades de los veracruzanos la danza y la música son un dinomio asociado son un dinomio indisoluble en la tradición si no hay música desde muy pequeño aprendí a cantar aprendí a versar y era como un sueño ahora me empeño en la tradición y con mi pregón digo con euforia por su trayectoria que no muere el sol antes de iniciar el trabajo que se vaya a realizar darle gracias a dios y uno piensa un poquito debemos recordar que un día va a ser nuestra cobija no tanto debemos de verla con mucho respeto y humildad